La noche llegó, pero el tigre Martín sigue activo. Él quiere jugar. Explota los globos con él. Ahora es el momento de regar las flores. El tigre Martín jugó mucho y está cansado. Apaga la luz, por favor. Duerme bien, tigre Martín. El conejo George no puede dormir cuando la casa está desordenada. Ayúdalo a hacer la limpieza, recoge todas las verduras y ponlas en el armario. Bueno, ahora está todo limpio. Apaga la luz, por favor. Dulces sueños, conejo George. Después de que los invitados se hayan marchado, hay que limpiar en la casa del canguro Bill. Ayúdalo a hacer la limpieza, pon los muebles, cuelga los cuadros y coloca el espejo en su lugar. El canguro Bill está cansado. Cúbrelo con una manta. Apaga la luz, por favor. Que duermas bien, canguro Bill. El búho Chester solía quedarse dormido leyendo un libro en el sillón junto a la chimenea. Pon la madera en la chimenea. Ahora es el momento de sentarse en el sillón leyendo un libro. Que duermas bien, búho Chester. El burro Ronald no puede dormirse. Perdió su cola. Encuentra la cola de Ronald y tráela. Bueno, ahora está bien. Apaga la luz, por favor. Buenas noches, burro Ronald. El oso Teddy no puede irse a la cama sin su cucharada de miel. Ayúdalo a ahuyentar a las abejas molestas. Es hora de comer algo. Apaga la luz, por favor. Duerme bien, oso Teddy. Antes de irse a la cama, al pequeño Jimmy le gusta mirar por la ventana. Cuenta las estrellas con él. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. El pequeño Jimmy se durmió. Dulces sueños, pequeño Jimmy. Los globos favoritos de Thomas Peek están esparcidos por la habitación, pero su lugar está en el armario. Ayuda a Thomas a colocar los globos en el armario para que pueda dormir. Bueno, ahora todo está limpio. Un niño no puede dormir con luz. Que duermas bien, Thomas Peek. Dulces dueños, pequeña, auzona. Yates subir, hájito, a Zerjo. Es una fuerte, una fuerte más desiertes de motion mucho. Dentro de su Vietnam, Cuatro, algunas de las Man mari. Pascan de luz.